No sé si han visto los famosos de 5 pesos, de 20 pesos, que es con lo que mucha gente empezó aprovechando, es con lo que yo empecé y muchos de la gente que he conocido me han dicho que es que yo también empecé con las famosas monedas de 5 pesos de caritas, de personajes. Esas que salieron en 2010 más o menos, bueno empecé en las series desde antes, pero fue conmemorativo del 2010, del centenario de la revolución y el bicentenario de la independencia y sacaron monedas con los personajes. Esas moneditas eran los tazos para los coleccionistas, digo, el equivalente. Entonces, ay mira, ya tengo esta, ya tengo esta, me falta esta, te la cambio, te la compro. O sea, ahí ves que hasta, pues bueno, también se hace negocio, se hace business con esto, hay que reconocerlo también, porque yo así empecé con las moneditas de 5 pesos. Ah, pues ya tengo todas. Ay, me sigo con las de 20. Ay, ya tengo todas. Ay, a ver ahora qué más se me ocurre, a ver a qué más le voy agarrando el gusto. Que los nuevos pesos, ah, que las desciende los estados. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Yo soy Luis Arteaga, Fernando Gómez, El Fergo. El Fergo. Saludos. Nos vemos a la próxima.